Bienvenidos a recetas y más, soy Heysel y hoy vamos a hacer unos ricos vegetales salteados y de paso te voy a enseñar para qué sirve cada vegetal en tu salud, empecemos. Para empezar vamos a utilizar el brócoli, el brócoli tiene un alto contenido de fibra la cual es perfecta para depurar el organismo, también contiene poca grasa, pocas calorías y nos ayuda a controlar el apetito, así que el brócoli es muy importante que lo incluyas en tu dieta también el brócoli, una de las cosas que también ayuda es al riesgo de artritis, presión alta, diabetes enfermedades del hígado graso y enfermedades cardíacas, una taza de brócoli al día, así como lo oyes una taza de brócoli al día cortado equivale a 55, así que puedes comer todo el brócoli que quieras y no te vas a sentir culpable, esto lo vamos a ir poniendo aquí y aquí vamos a ir a poner todos los vegetales que te van a servir para tener una buena dieta, vamos a utilizar un coliflor entero el coliflor contiene fósforo, ácido fólico, vitamina A, B y C, este vegetal es perfecto para prevenir las enfermedades del corazón, también una cosa muy importante del coliflor que no muchos saben es que controla la hipertensión, o sea que te regula el colesterol, así que si estás buscando cómo comer saludable, el coliflor es muy importante que lo incluyas en tu salud, su alto contenido en fibra ayuda a tener una mejor digestión y de paso ayuda a mantener la salud de los huesos y evita la osteoporosis, así que a consumirlo a temprana edad, también aporta vitaminas y antioxidantes al organismo y es una buena fuente de proteínas, así que incluye el coliflor o la coliflor en tu dieta y te va a servir muy bien, vamos a ponerlo aquí en esta misma bandeja y aquí vamos a agregar ejotes, el ejote es buenísimo contiene fibra dietética que ayuda a bajar de peso, si estás buscando cómo bajar de peso los ejotes o las vainas que también le llaman son buenísima fuente, los ejotes tienen un alto contenido de ácido fólico lo cual ayuda a la formación de glóbulos rojos y blancos en la médula ósea, también ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares por su alto contenido de antioxidantes y de vitamina C, así que si te gusta el ejote a comer ejote, también una de las cosas muy raras es que también propicia la formación de colágeno ideal para el cuido de la piel y para la cara para que te veas más joven y una de las cosas que es bien importante es que controla la absorción de azúcar, si tienes diabetes y usas mucho ejote te va a ayudar a controlar tu azúcar, si sabías para qué servían los ejotes porque yo sé que si sabes que son saludables pero a veces no saben para qué, también vamos a utilizar zanahoria, la zanahoria contiene antioxidantes y vitamina A la cual es necesaria para la salud de la piel y de la vista así que si tienes niños dales mucha zanahoria, también la zanahoria es perfecta para que cuando los niños estén creciendo sus huesos se mantengan saludables y el desarrollo de su vista sea normal ahora bien la zanahoria ya cocida porque son dos maneras que puedes hacer, puedes hacer las crudas y cocidas pero ya cocidas contienen menos calorías que crudas y menos grasa dando así una mayor cantidad de agua al organismo que es muy importante, recuerda que necesitamos mucho líquido en nuestro organismo para digerir los alimentos, ponemos las zanahorias junto con los otros y mira ya este plato se está viendo lindo en vitaminas, en minerales y en todo lo que el cuerpo necesita, aquí mismo vamos a agregar pimiento rojo, el pimiento rojo contiene vitamina B, C y magnesio, estas dos vitaminas ayudan a reducir la ansiedad y el insomnio, claro si no tienes pimiento rojo puedes usar otro tipo de pimiento que claro siempre sirve para mantener la salud, la vitamina B6 es un diurético natural que ayuda a evitar la hipertensión así que si parece esta hipertensión usa mucho pimiento rojo, también el consumo de pimiento rojo ayuda a reducir la migraña, artritis y el estrés así que mira tiene muchísimos beneficios y lo más importante es que es riquísimo en las comidas, también vamos a agregar el infaltable, el ajo mejora la circulación de la sangre debido a su poder anticoagulante, otra cosa es que reduce el nivel de grasas en la sangre, disminuye los niveles de colesterol malo y protege el corazón y las arterias, yo ya sé que todos ustedes saben que el ajo es buenísimo pero a veces no saben para qué ni el por qué el consumirlo y mira si hay algún vegetal en esta receta que tú no sepas si lo puedes cambiar por otro me lo dejas saber en los comentarios y yo te digo por cuál lo puedes cambiar porque a veces pasa que hay un vegetal que no lo tenemos a mano pero tenemos otro y nos preguntamos si lo podemos usar así que mira un brócoli, coliflor, pimiento rojo, ejotes, zanahorias, vamos a utilizar ajo, orégano, el orégano reduce el padecimiento de trastornos gastrointestinales, dolores menstruales, bronquitis, dolor de muela, fatiga y hasta trastornos de las vías urinarias, ahora bien la sal que muchos creen que es mala realmente el consumo inferior a 5 gramos diarios en adultos contribuye a disminuir la tensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la pimienta negra ayuda a adelgazar, mejora la digestión y alivia la tos y el resfriado así que todo es usarlo en cantidades proporcionadas, ahora bien ya listo esto mira lo que vamos a hacer, utilizaremos el aceite de oliva porque este es buenísimo, eleva los niveles de colesterol bueno y disminuye el colesterol malo, aquí vamos a agregar el ajo y lo vamos a sofreír a fuego medio para que no se queme, luego vamos a agregar las zanahorias, las zanahorias son las que más se tardan en cocinar, aquí vamos a agregar alrededor de 2 onzas de agua para suavizarlas pero a la misma vez que no pierdan ese olor a vegetal salteado que es lo que estamos buscando y recuerda la temperatura es muy importante, siempre si cocinas algo a fuego medio no pierdes sus nutrientes y eso es lo que estás necesitando, mantener siempre los nutrientes de todos los vegetales, aquí vamos a dejar cocinar por alrededor de 3 minutos ya con el sartén tapado y volvemos, después de 3 minutos las zanahorias ya están suaves, como puedes ver el agua ya se consumió, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los cejotes, los cejotes les agregamos un poquito más de agua y los vamos a seguir cocinando por alrededor de 2 minutos más, después de 2 minutos vamos a agregar una onza más de agua y como puedes ver vamos agregando agua de poco en poco porque queremos que se cocinen pero que no nos queden todos aguados, queremos que nos queden bien compactos, ahora bien aquí vamos a agregar los demás vegetales, aquí puedes agregar chile si te gusta el chile, también puedes agregar jengibre si no padeces de la presión y vamos a condimentar con un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de sal, la sales al gusto si quieres más sal le puedes agregar pero yo voy a utilizar un cuarto de cucharadita y una pizca de pimienta negra molida, todos estos ingredientes los vamos a cocinar siempre a fuego medio han pasado 3 minutos a fuego medio, ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a mezclar muy bien y aquí esta agüita que queda en el sartén es lo que va a hacer que se terminen de cocinar, el truco para no perder los nutrientes es este, vas a apagar la estufa de tu cocina y con esa agüita que queda vas a tapar tu sartén y los vas a dejar ahí por 5 minutos antes de servir, así de esa manera se mantienen los nutrientes pero no te quedan aguados y ya una vez listos mira quedaron compactos, bonitos, mantienen sus nutrientes y lo más importante bien fácil de hacer, servirte te puedes servir con pollo al horno, te puedes servir con un buen bistec con un pollo a la naranja, le agregamos el queso parmesano que es una buena fuente de proteína y grasas y también tiene vitaminas y minerales y claro si te gustó la receta te puedes suscribir al canal activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas los lunes, miércoles y viernes y como esta chica hoy va a comer bien rico y saludable yo me voy a despedir de ustedes deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga, chao ¡Suscríbete al canal!